Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Presunto de inicio del año escuela, señores Si hubiésemos estado en política Hubiésemos visto muchos de estos aspirantes Lanzados a las calles con sus cuadernitos aquí Llevándole una mascotita Llevándole una mochilita a los niños Tratando de confundir, engañar A los electores Porque eso es lo que generalmente se hace Pero como no está en política Los políticos en esta ocasión no aparecieron Los que sí han estado resolviendo algo Ha sido nuestro amigo Seferino, Pedro Juan A través de la Fundación Hermanos Reyes Con operativos médicos Cada cierto tiempo en diferentes sectores Desde el municipio En algunas zonas han estado distribuyendo Naciones alimenticias Han hecho donaciones en los últimos días De cosas importantes a instituciones De servicios Y hoy, hoy, a nombre de también de la Fundación Hermanos Reyes Se entregó decenas de mascotas a 100 niños Esto es la escuela del barrio Picapiedra Ahí está Seferino Reyes Quien es el coordinador de la Fundación Hermanos Reyes Haciendo entrega de mascotas a los niños de esta escuela Previo a esto, también se llevaron varias docenas de mascotas A la escuela de la comunidad de Mejía Se la entregó a la directora Para que esta, si notara que un estudiante Le hace falta una mascota Pues la regalara De acuerdo a la necesidad Y esto es un ejemplo Que los demás deben de imitar Que hay muchos que están agachados Para, al final, sacar la cabeza Y la verdad es que Esta labor que está desarrollando la Fundación Hermanos Reyes Nosotros la aplaudimos Ahí están mis hijas Natalie y Fabiola Porque nuestro amigo Seferino Nos entregó una cantidad considerable de mascotas Y ahí estamos en la zona de Mejía abajo En el barrio María Trinidad Sánchez Allí le dimos de manera organizada Mascotas a los niños de ese sector Luego de allí nos trasladamos Al barrio San Miguel Donde también hicimos lo mismo Y se está estudiando la posibilidad De que esto se extienda Durante esta semana De que otros sectores reciban mascotas De parte de la Fundación Hermanos Reyes Esto nosotros lo aplaudimos Lo valoramos de manera positiva Porque en realidad estos niños Necesitan esos útiles escolares Y si el padre o la madre Logró comprar uno o dos Mascotas Pues dos que le entregamos Ya con esto completan Así es que Gracias a la Fundación Hermanos Reyes Y a la persona de Seferino Y de Pedro Y de los demás hermanos Que componen esta fundación Que ha venido desarrollando Una labor muy bonita Aquí en Navarrete Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com